Hola que tal mi gente hermosa, el día de hoy estamos visitando a Doña Lucía, aquí venimos aquí en el barrio estamos visitando un huertito de ella, aquí en el barrio nos apoyamos entre nosotros aquí miren tiene un pequeño huertito y sembrado de todas las verduras el día de hoy Lucía nos va a vender unos nabos, que más nos va a vender Lucía tiene de todo aquí tengo de todo, como si fuera un mercado así es que ustedes también los de cerca, quien no tenga así el huertito, venga a visitar a Doña Lucía aquí tiene de todo, de listo mira, del huerto a la olla está, y bien fresquito aquí lo que siembra ella es orgánicamente, ahí pueden visitarle a la página de Doña Lucía ¿Cómo está Doña Lucía? Mi página está como Lucy y sus cultivos indico hacer los abonos, los insectos para cultivar todo este huertito así es que ya ven, aquí nosotros nos apoyamos entre nosotros aquí los pequeños emprendedores, aquí en mi barrio así es que empecemos Lucía a cosechar los nabos quiero que me ven unos 5 nabos así es que ahí yo comparto con mi hermana con mis papás, con todos yo también tengo, pero aquí nos apoyamos entre nosotros si ella a veces no tiene una cosa, entonces va donde mí y yo vengo donde ella miren qué hermosos nabos, estos nabos de repollo si ven, ya tengo uno Doña Lucía, ven que vende, así en la manito no voy a avanzar a llevar tengo uno, eso yo le voy a dar otro ¿Esto ya estará bien? ya, eso con unas papitas ya van a ver, yo voy a preparar esto con unas papitas es bien rico esta unas papitas eso miren qué lindo estos nabos ni en los mercados no venden así tan bonito aquí está bien lindo, si ven ¿ya cuántos vamos? tres, con esas cuatro nos falta una ¿Esta? ¿Esta? Sí ya, lo que usted me diga yo cojo eso ¿a cómo los da Doña Lucía? a dólar cada nabo, miren, si ven y bien saludados yo también sí sé vender, pero no ella tiene un huerto más grande entonces yo vengo para consumir o con mis hermanos entonces ella les mando y ya no voy a matar ahí viene una babosa ya, ya estamos con cinco pero no voy a no voy a avanzar a marcar todo esto miren ya ven, señores nabos pero miren si ven, a ver ahí pongan ay, lo voy a perder en los nabos nos vamos más arriba a ver las lechugas vamos por aquí ya estamos aquí en las lechugas miren, ya ha vendido bastante Doña Lucía igual para mí yo quiero cinco lechugas acá hay una esa de arriba también me gusta esa de acá voy a sacar yo y si piso dentro del huerto no pasa nada dentro de la parcela ay ya pisé y no he sido de pisar acá vamos a coger otra lechuga miren qué linda esta lechuga Dios mío una ensaladita de lechuga ya eso ya lo voy a llevar eso no importa si es que están unas hojitas dañadas llevo y pongo las gallinas se alimentan lindis miren qué rico me dio ganas de comer la lechuga la lechuga con cuy voy a comer hoy día aquí pongamos miren qué linda son las lechugas de hoja no son las de repollo vayan a decir todavía están esas lechugas les falta no ya están miren si es que visiten a doña Lucía tiene unas lechugotas doña Lucía tiene unas lechugotas a ver dónde está la otra lechuga acá está miren tres cuatro nos falta uno doña Lucía cuatro lechugas acá está otra la última listo ahorita nos falta el culantro y con ese nos fuimos a preparar un ají la ensalada y el nabo vamos a dejar por otro día preparar con papas aquí asentemos luego me va a prestar su cacho para llevar y miren ya voy a ir a ver el cachito bueno seguimos con la cosecha aquí vamos con el culantro miren para un ají qué rico si usted mismo con sus propias manos yo voy a hacer caer esto lo que eso si ven voy a quitar eso lo que está dañadito y doña Lucía me va ya está listo ahorita mismo me dio me dio ganas de un ají ya saben que pueden visitar a nuestro huerto tenemos como un pequeño mercadito aquí ya ven doña Lucía tiene aquí fresquita hasta Maggie tenemos para preparar la gallina hasta Maggie tiene doña Lucía para preparar la gallina aquí encuentran todo en una sola parte encuentran de todo de repente si están enfermos también aquí hay uno que cura si es que preguntan también hay plantitas para hacer los enfermos también hay ya luego les estaremos presentando al señor que cura de todo eso ya miren que lindo el planto fresquito fresquito si es que los que viven acá cerca visiten aquí a doña Lucía a veces es que no es todo el tiempo ya se nos acaba a veces cuando tenemos un poquito ya se termina y a vuelta hasta que crezco se pueden visitar a doña Lucía ella tiene de todo aquí y todo el tiempo no es cierto si todo el tiempo mantengo mi huerto con verduritas ya ve no me puede faltar porque yo no salgo a hacer las compras afuera yo tengo que mantener mi familia con esa verdura si para que crezcan para que crezcan si fuertes y bien duros bien muy bien y ya vamos a ahorita si a cargar y ella deja a domicilio también es cierto hace sus pedidos y ya ella va nomás a dejar a domicilio ya ahí nomás Daniel después ya vengo que si me falta ya vengo otra vez a llevar vamos ya estamos arreglando miren las verduras ya para llevar a la casa si ven y vamos a cargar en esto aquí no hay taxi pero hay esto para llevar muy bien por llevar si ya ven ahí si estaré bien así déjenme ver pongamos así ahí eso cojamos aquí veamos así bueno ya me estoy yendo miren con mi con mi taxi propio si ven bueno no se olviden de seguir Lucy sus cultivos ahí le encuentran a Lucía y con sus con sus cultivos todas las clases verduras así es que nos vemos Lucía otro día estaré por aquí ya eso me fui un pequeño accidente vamos chien saludo chien chien ha Gracias.